Por primera vez en la historia, lo vamos a vivir de manera diferente. Semana 10. Aquí inicia el primer torneo de fútbol en la historia del Hexatlón. Competidores del Hexatlón, yo confieso, sí, yo confieso que es muy rara la noche en que no sueño con goles hermosos, goles espectaculares, sí míos. Son palabras de Jorge Valdano, campeón del mundo con la Argentina de Maradona en México 1986. Porque cada cuatro años el mundo vive la gran fiebre del fútbol y nosotros en estas tierras y en estas playas no somos ajenos a ese gran fenómeno. Y por eso hoy marcamos un nuevo punto de partida en esta travesía. Por primera vez en la historia, lo vamos a vivir de manera diferente. Rojos y azules, prepárense. Semana 10. Aquí inicia el primer torneo de fútbol en la historia del Hexatlón. Queridos compañeros de Aventura, siéntanse privilegiados. Ustedes son la primera generación en la historia que va a poder disputar este torneo. Y estoy seguro que lo van a llevar al límite y que lo van a disfrutar. Sí, México, prepárate porque tenemos por delante tres días, tres noches trepidantes. Rojos, azules y un equipo de leyendas. Un torneo triangular, todos contra todos y los dos mejores se van a enfrentar en la gran final. Pero además, antes de presentarles a las leyendas, rojos y azules, tampoco estarán solos. Cada equipo va a contar con un invitado, un futbolista invitado o invitada que estará con ustedes en este torneo de fútbol. Y solo en el torneo de fútbol. Así que prepárense. Es momento de darle la bienvenida al jugador invitado del equipo azul. Tiene 34 años de edad. Se dedica al fitness. También es DJ. Él es Tadeo Fernández. ¡Arriba, arriba! ¡Los azules tienen arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Los azules tienen arriba! ¡Arriba, arriba! Bienvenido, Tadeo. Gracias. Lo mejor. ¿Qué pasa, equipo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes sí, ustedes sí. ¿Cómo no? ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Tadeo, bienvenido a las tierras y a las playas del Hexatron. ¿Qué significa para ti tener esta oportunidad de ser parte del show deportivo número uno de Latinoamérica y de estar con los atletas que están haciendo la historia de esta temporada? Bueno, pues es muchísima emoción estar por acá. Estoy muy, muy feliz de venir a competir, venir a ganar. No tengo nada más en la mente que ganarnos este torneo. Estoy feliz de estar con ustedes. Pues nada, vamos a ver quién es el mejor, ¿no? Tadeo, te garantizo que va a ser una gran experiencia para ti. Vas a convivir con grandes atletas que llevan aquí casi 70 días compitiendo y ganándose todo lo que tienen jornada tras jornada. Tadeo, te deseo lo mejor. Gracias. Aquí está el jugador invitado del equipo azul. Es momento de darle la bienvenida a la jugadora invitada del equipo rojo. Es una notable guardameta del fútbol mexicano Liga MX. Es veracruzana de nacimiento, 26 años de edad, 4 veces campeona con los Tigres de la Autónoma. Ella es Ofelia Solís. Bienvenida, Ofelia. Bienvenida a estas tierras y a estas playas. Ofelia, finalmente terminaste tu temporada con los Tigres. Una trayectoria sumamente exitosa la que has tenido. ¿Qué se siente poder estar aquí, vivir el Hexatlón, desde esta ex arena y jugando este primer torneo de fútbol? Muy contenta, la verdad, terminar la temporada con Tigres de forma campeona. Mi quinta vez, estar aquí presente con todos mis compañeros, con toda esta gente y muy emocionada por todo lo que viene y por la gente que está atrás también. Va a estar muy bueno estos partidos. Dime algo, ¿qué tal te sientes jugando fútbol en la arena? Creo que es algo nuevo, es algo que disfrutaba mucho desde Veracruz. Y ahora tenerlo aquí y de esta manera, muy contenta, la verdad. Ofelia, lo mejor para ti es un privilegio para mí contar con un atleta de tu categoría, con una portera que además está activa, muy activa en el fútbol mexicano y pentacampeona de la Liga Femenil MX. Lo mejor, Ofelia, gracias. Muchas gracias. Atención, atletas, aquí están los jugadores invitados para el equipo rojo y para el equipo azul. Ahora, llega el momento de presentarles al equipo de leyendas que ha hecho el viaje para venir a enfrentarse con ustedes. Todos forjados en el fútbol profesional de México. El primero en el orden, recibamos a un hombre que fue parte de la quinta temporada del Exatlón. Forjado con chivas y jugador en su momento de alevijes de Oaxaca. Él es Mario Orozco. ¡Aplausos! Recibamos también a una competidora que ha sido parte de esta historia, que fue parte de esta aventura en la quinta temporada del Exatlón. También jugador en su momento en la Liga Femenil MX con Bravas de Ciudad Juárez. Ella es Daniela Reza. ¡Aplausos! Conforma también este equipo de leyendas. Una futbolista que también dejó su huella en estas tierras y en estas playas. Debutó con las chivas rayadas de Guadalajara. Pasó por el equipo de la Franja del Puebla. Ella es Samara Alcala Power Bunny. Como parte de este gran equipo de leyendas, de este gran equipo de figuras del fútbol, recibamos a una mujer que hizo el camino completo durante la tercera temporada del Exatlón. Juntos recorrimos 31 semanas de aventura. Semifinalista en su momento de esta travesía y jugadora en activa para cañoneras de Mazatlán. Ella es Melly Ramos Tiger. ¡Tiger! Quinto en el orden en este equipo de leyendas. Sí, también leyenda de los Pumas de la Universidad, doble campeón del fútbol mexicano. Sí, también ha sido parte de las tierras y las playas del Exatlón. Demos la bienvenida a José Luis Parejita López. Y completa este gran equipo de leyendas. El Capitán, un hombre que ha hecho historia en estas tierras y en estas playas, uno de los competidores más determinantes y que nos han ayudado a elevar el calibre y el prestigio de esta travesía. Fue subcampeón de la segunda temporada, campeón absoluto de la cuarta. Llegó hasta la última semana en el All-Star del Exatlón. Es campeón del mundo sub-17, el primer mexicano que levantó una Copa del Mundo. Recibamos a Capitán Patricio Araujo. ¡Cáximo! ¡Párculo! Capitán Patricio Araujo, gracias por venir. Gracias, Antonio. Buenas noches, Rojos y Azules. Aquí los tienen Rojos y Azules. Les pido un aplauso para el equipo de leyendas que ha venido a enfrentarse con ustedes. Figuras del Exatlón y figuras del fútbol mexicano a nivel femenil y a nivel varonil. Es una noche histórica, es una noche muy especial Tres equipos, torneo triangular, dos jornadas clasificatorias Y los dos mejores, los dos mejores se enfrentarán en una gran final Todo, pongan mucha atención por una bolsa inédita El equipo ganador de este torneo triangular se lleva una bolsa de 10 mil dólares 10 mil dólares en juego, cerca de 200 mil pesos mexicanos A repartirse entre los integrantes del equipo ganador 10 mil dólares en juego, cerca de 200 mil pesos mexicanos Para el primer torneo de fútbol en la historia del Exatlón ¡Venga! 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 ¡Vamos! El Exatlón quiere escucharlos, saludo a Meli Ramos, Tiger Tiger Meli, qué gusto verte de nuevo por aquí Luego de la tremenda temporada que le regalaste a todo el público mexicano Volviste a México, volviste a la Liga Femenil MX Donde juegas, donde triunfas ¿Qué se siente volver, Meli? Rosique, pues estoy muy emocionada Es un gusto para mí regresar a estas tierras, estas playas Estas vibraciones, la verdad estoy disfrutando muchísimo Ya tenía tiempo que quería regresar, pero no coincidíamos los tiempos Y en este momento que coincidimos, la verdad estoy muy contenta De regresar, de darle esas alegrías otra vez a la gente A la gente que siempre me apoya, que está atrás de todas las televisiones A ti, a todos los equipos que están aquí Estoy muy emocionada por regresar de nuevo Meli, te deseo lo mejor, en estos días de competencia No tendrás que enfrentar ninguno de los circuitos Pero vas a estar en este rectángulo que te ha dado tanto a ti Y a toda tu familia, muchas gracias Salud a un hombre que es historia del fútbol mexicano Una familia histórica para nuestro balompié Hombres referentes de los Pumas de la universidad Pasó por selección mexicana también José Luis Parejita López Querido amigo, qué gusto tenerte de regreso Pasamos grandes momentos juntos en estas tierras y en estas playas ¿Qué significa volver y ahora volver a jugar fútbol? Amigo, antes de nada, gracias por la invitación Un abrazo a los azules, a los rojos Y sobre todo, seguir disfrutando de este gran deporte Estar otra vez aquí en Hexatlón es algo muy bonito Salir por una lesión Pero estamos de vuelta y con muchas ganas, muchas ilusiones De darle muchas alegrías a la gente allá en México Yo creo que eso es lo más importante Que todos entiendan que es darles alegrías a ellos Y disfrutar lo que estamos haciendo Que eso es lo que siempre traté de dejar yo aquí en Hexatlón Y a eso venimos otra vez Parejita, creo que este es el entorno perfecto Para ver tu fútbol de fantasía Tu fútbol lleno de luces Y estoy seguro que nos vas a regalar jugadas mágicas en esta cancha Lo mejor para ti, Parejita, gracias Gracias, amigo ¡Parejita! ¡Vamos! Y saludo a un hombre con el que he recorrido muchas y muchas semanas Y lo hemos hecho juntos, México Sí, un hombre que llegó en la segunda temporada Regresó para la cuarta Y es parte de esta gran historia Campeón del Hexatlón Capitán, qué gusto tenerte de regreso Y para jugar fútbol ¿Qué significa para ti? Máxima autoridad Pues, antes que nada Me da mucho gusto ver a Omar Creo que su familia ha estado muy pendiente de él Ahorita también les comento a todos ellos Que Zudi está embarazada Sí, felicidades, enhorabuena Enhorabuena Un abrazo y un beso a nuestra querida Zudi Zudi, te queremos A mi Zudi Y tú sabes, Antonio El llamado al Hexatlón Cuánto me gusta competir aquí Y siempre lo has atendido, Pato Así es, cuántas emociones Me gusta vivir aquí Y hoy que me toca estar en una cancha de nuevo Pero acá Que acá nunca he tenido la oportunidad Sí, hemos tirado penales Pero nunca de jugar Con el pie aquí Pues hoy, hoy es día Lo platicaba con todos ellos En que vamos a disfrutar muchísimo la noche Y qué mejor por una bolsa, ¿no? Como lo dices, de 10 mil De 10 mil dólares Que todos nosotros Estamos muy, muy emocionados Son futbolistas Son atletas profesionales Y de eso se trata también De tener ese incentivo para competir Pato, capitán Tú eres parte de esta historia Y pocos competidores tan feroces como tú Por hombres como tú Por mujeres como Zudi Es que el nivel del Hexatlón Está donde está Muchas gracias y lo mejor Gracias Ya los escuchaste México Y ya lo estás percibiendo Es una noche muy especial Hoy se enfrentan Rojos, Azules Y nuestro equipo de leyendas futbolísticas Sí, tres equipos Por una bolsa de 10 mil dólares El primer duelo de la noche Lo van a sostener Rojos contra Azules Con sus jugadores invitados Y el equipo que gare Se enfrenta después Al cuadro de leyendas Y así iremos haciendo la rotación Para que todos se enfrenten contra todos Estamos listos Queridos compañeros de aventura Tenemos por delante Tres días trepidantes Las emociones Que solamente el fútbol puede generar Hazlo con nosotros Vívelo con nosotros Y hagámoslo juntos Leyendas Una nueva vez Tres Dos Uno Que inicia el Hexatlón Aquí inicia México El primer torneo de fútbol En la historia del Hexatlón Y de inmediato prueba Ofelia Solís La guarda meta Penta campeona del fútbol mexicano Con los Tigres Y sale jugando Son cuartetas Andrea Medina Sky Force Encuentra Omar Esparza Que pone el alto Aprieta el velo Si Raptor viene Ya el Castillo Pedía la falta Juegue Dice el árbitro Trazo largo Largo A tierra de nadie Ármate Ármate Lucha rojo Lucha rojo Tres minutos en el reloj Aquí tenemos a varias En el equipo de leyendas Viene Samara Alcalá Power Pony Viene Melly Ramos Tiger Tiger Viene Dani Reza Vean como se abre Para jugar Para dar Punto de apoyo Ofelia Solís Muy inteligente De inmediato Se nota la clase Ella indica Donde hay que moverse Los años de experiencia En la primera división Ya el tiro Pato Buena media vuelta Yael Castillo Firebird Pelota que alcanzó A rozar Pato González Y después al travesaño Otra vez pájaro de fuego Cierra bien las piernas Pato Y sale jugando Se apoya con la pared Llega Mete bien el cuerpo La cadera Y jalones Ahí entre Yael Pelos y Raptor Bien amar Buen ritmo de partido Rojos con el dominio La diferencia Tiro gol Gol de Ofelia Solís La guarda meta Aprovecha Le pega de fuera Uno a cero rojos Pato Solo Le estrellan Yael Atención que no hay portero Atención que no hay portero Y tiro Yael Y Pato Otra vez en la salida Lo tienen que arriesgar Si el portero Si el portero se queda atrás Va a estar siempre en imperialidad numérica ¡Qué bien tapa Ofelia! A ver quién es el valiente que le mete un gol a Ofelia Solís ¡Vale, dale, dale, cárcala, cárcala Va a sacar André Fierro Velos y Raptor Se avivo Estuvo a punto de colar esa pelota Buena defensa de Yael Castillo ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Andrea! Tranquilo, tranquilo, Yael ¡Bien! ¡Bien, André! Y va a salir jugando Ofelia Uno a cero está el partido Con gol de la portera Vean nada más Donde la puso Espectacular El despeje de manos ¡Bien, bien, André! Y ahora Valeria Black Beltallén ¡Venga, copy! Sacó la pelota Parecía falta Adelante Dice el árbitro ¡Claro! Al final sí se marcó la falta Y va a ser para Azules Y se para ahí enfrente Valeria Para evitar un tiro directo Y sale el portero Malibu No le alcanza a dar Lili ¡Vale, vale, dale, dale! A la marca Liliana Tiene suelta Ofelia Mejor revienta tierra de nadie Para que se reagrupen todos Pelota tierra Y va a ponerla en movimiento Sky Ford ¡Qué buen remate! Andrés Fierro Y manotazo Y Ofelia Solís ¡Venga, copy! Y otro tiro de esquina Atención que cobran rápido Sky Ofelia Ofelia con ella Y va a salir jugando rápido Y viene Valeria Se cruzó bien el Velociraptor Andrés Se encuentra Golden Boy Omar Esparza ¡Viene Omar! Amenaza Le pega muy arriba Buen intento contraataque De Omar Esparza Que fue compañero de Capitán Araujo En aquella selección histórica Los jóvenes campeones mundiales Sub-17 Y Andrés Pato No alcanza a controlar Omar Tiro apenas a un lado Cerca del segundo gol Y el que gane Va contra el equipo de leyendas No es eliminación Ni mucho menos Mañana seguirán jugando Es una liguilla Tira Atención que viene Sky Ford Andrea Sale Tapa Incomodo Ofelia Silbatazo Termina el primer tiempo Marcador al momento 1 a 0 Para Rojo Julio Ofelia Solís Termina la primera mitad Y aquí arranca la segunda parte 1 por 0 Está grande el equipo Rojo Y viene Andrés Cierro Velociraptor ganando terreno Devorando rivales Se mete ahí en problemas Encuentra Omar Esparza Lili Pero le gana la pelota Valeria Payen Que es muy buena Jugando fútbol Aprieta la pierna Llega Omar Choca con Velociraptor Y otra vez Andrés Y se fue Hasta la zona donde Ofelia Solís Se está tapando esa bola Y la va a sacar ya él Atención Cucharea Pelota Cuidado Peligrosa Regresa otra vez Ofelia La diferencia Que está haciendo Ofelia Solís Atención El cañonazo Pelota por encima El cañonazo El cañonazo El cañonazo Por eso Ahí están Pato Araujo Parejita López Mario Orozco Todos han sido parte Del Hexatron En algún momento Y viene Jael Cuidado Atención Con tiro libre Se pone de barrera Velociraptor Tira directo Tiró directo Qué bien desvió Con la pierna Malibu Pensaban Que venía el centro Y no hay portero Omar se le atora La pelota Jael La saca Con la cabeza Velociraptor Haciendo de guardameta Pero no puede Meter las manos Pato regresa A la portería El tiempo En contra De contendientes Ofelia Gran atleta Ofelia Solís Un lujo Poder contar Con ella Viene Tiroque Pone en calma Ofelia Pentacampeona Del fútbol Mexicano Piden incorporación Jael Se va a la esquina Luchar contra Andrés Pato la tiene Y Pato se anima Y ya salió Y la tiene Black Charro Y va a buscar El centro Atrás El remate Que se va desviado De Jael Castillo Firebird Y Pato Sobe Que tiene que arriesgar Están perdiendo Por un gol Viene Andrés Atención Andrés Pato Remate afuera Ofelia Intercepta Capitana Andrea Medina La tiene Vale Que es cascarera Que sabe mover la bola Para Jael Y Jael Por encima De nuevo Que trazo Que pase Le dejó Cinta negra Valeria Payen Se está acabando El tiempo En caso De que hubiera empate Se les entrega Un punto Tiro gol Entró Aprovecharon Que Pato Estaba afuera Aprovecharon Que Málivo Estaba afuera Del arco Y cayó El segundo Gol Del equipo Rojo Dos a cero Y queda Poco tiempo Los azules Y en arriba 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 Los azules Y en arriba Y Pato Ya no les queda De otra Arriesgar Da lo mismo Perder por uno Que por dos O por tres Y tocó La pelota Jael Castillo Se barre Y vean Como la pelea Pato González Contra Valeria La rivalidad Acumulada De diez semanas De aventura Lili Trazo largo Cuida Omar Esparza Y para ellos Es simplemente Llevarse la pelota Ganar algunos segundos La tiene Malibu Y Pato Sale jugando Dos a cero El marcador Y vean Ofelia Ofelia Un espectáculo Ofelia Tira Aguanta Velociraptor Y Lili Puede darle Andrea El tiro Muy desviado Muy incómodo Y este es Omar El tiempo Está por cumplirse Cada equipo Tiro Tiro de zurda Yael de nuevo Se encontró A Velociraptor Y ya traen ahí La lucha Cuerpo a cuerpo Velociraptor Yael Y la cuidan Y la tocan Y la pasean Y mueven al rival Y juegan con el crono Juegan con el tiempo Se acabó Primera victoria Para el equipo rojo Dos a cero Marcador Rojos Obtiene sus primeros Tres puntos Atención México El equipo de leyendas Está en la cancha Y de inmediato Parejita López Bombeando esa pelota Buscando a Capitán Araujo Ahí está Meli Ramos En la portería Samara Alcalá También Power Pony Tú los viste Tú los conoces Gol Gol del pájaro de fuego Gol de Firebird Yael Castillo Uno a cero Sorprenden así Al equipo de leyendas Les dan la bienvenida Meli Ramos Está de guardameta Pato Araujo Capitán Mete trazo Buscando a Parejita Intercepta Yael Castillo Que le encanta el fútbol Ophelia Solís Mete Cañonazo No va a pasar Meli Ramos Tiger Tiger Fue tercera Fue semifinalista Apenas por detrás De Mati De Cassandra Tiro por fuera Una velocista natural Parte el equipo rojo Pato Araujo Sale tocando Para Samara Power Pony Que está acostumbrada A correr por toda la banda Jugada con Chivas Con Puebla Pato mete trazo Se encuentra A su viejo compañero De selección Omar el Negro Esparza La ex de Chivas Ex de Puebla Samara Alcadá Va a levantar Esa pelota Parejita Metida en el área Vamos a ver Donde se mueve La pelota Pasó de largo La marca Es de Omar Esparza Pareja Sabe jugar esto Sabe levantarla Tiene una tremenda Técnica individual Pato que llegaba al remate Y lo que debe ser Para Jail Castillo Futbolero de corazón Estar en la Kencha Con estos hombres y mujeres Profesionales del juego Y viene Omar Tiro Omar Se va por un lado Se mantiene El 1 a 0 Gol de Jail Castillo Sigue, sigue, sigue 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 Se mueve Pato Buscando diagonal Bien peligrosa De chilena La saca Jail Stephanie Solís Marcando Pato toca primero Toca rápido Samara Samara Le pegó feo Pelota por arriba Va a haber cambio En el equipo negro Sale Parejita López Ingresa Mario Orozco Sale Samara Alcadar Se ve Stephanie Entra Valeria Salió ya él Ingresa Josué Menéndez Red Dragon Va a ir a la portería Así es Y Ofelia Solís Va a salir a jugar Interesantísimo Catapulta De inmediato El toque rebotado En Mario Mario estuvo aquí Un par de semanas Se lastimó el hombro Feo Tuvo que irse Por lesión Pero tenía buenas condiciones Mario cuando llegó Compacto fuerte En estupenda forma física Pasó por Chivas Por inferiores de Chivas Jugó en Alebrijes Y en Liga de Ascenso Mario Orozco Véanlo Ahí de inmediato Se nota quién jugó La finta En frente Ofelia Solís Quiere meter el trazo Lo tapa Ofelia Llega Pato Patricio Capitán Media vuelta Pero ven cómo marca Cómo se mete Ofelia Y viene el tiro Por fuera Tiro Gol Meli Meli Uno a uno Y la salida Con Omar Esparza Este juego está bravo Primer tiempo A buscar Dani Reza Ahí le ganaban Le ganaban De aquel lado Ofelia Melisa salido Daniela se ha colocado En la portería Bravos de Ciudad Juárez Mario El toque Bien abierto Pato Finta Omar Esparza Lo aguanta Otra vez Mario Solo Le pega Hace el swing A Banica Se le movió la pelota Y Ofelia Con Valeria ¿Cuál es la mejor combinación? Tener Ofelia en la portería Y que salga Parecía falta De Meli Ramos Sobre Ofe O tener Ofelia arriba Y a Josué Menéndez Red Dragon En la portería Y vean cómo se pelea Vean cómo llega Cómo Chocan Cuerpo a cuerpo Dani Reza Sale jugando Dejó la portería Atención con esto Uno a uno La pizarra Pato Capitán Que está de regreso Tres temporadas Prácticamente Completas Arriba Mario Mario Orozco Con el tiro De derecha Uno a uno Marcador El primer tiempo Está agonizando Rojos ganó Viene de vencer Azules Josué La levanta La cucharea Y la vuela Y salen los negros Sale leyendas Mario Casquerero Abre Tira Desviado El primer tiempo Ha terminado Marcador Empatado A uno Primer tiempo Uno a uno Inicia la segunda parte Finta Yael Uno a uno Marcador Ofelia Solís Con el equipo De rojos Como invitada También hay invitado Del lado azul Estadeo Fernández Pero ahora Son rojos Contra leyendas Y todas las leyendas Vienen del fútbol Profesional Parejita López Especialista En esta bicicleta En esta chilena Así marcó goles A lo largo de su carrera Parejita Parejita estuvo En aquel equipo Que fue a ganarle Al Real Madrid En la Copa Santiago Bernabéu Allá A Madrid Viene Mario Mario Contra Omar Esparza Saca la pelota Black Charro Resbalaba Yael Pero le cuesta Trabajo Desdoblar a los rojos Se va a apoyar En Ofelia Ofelia Revienta Como viene Yael Intenta fildear Gana pareja Parejita López Con la pinta Se la sabe De todas Todas Un hombre Con muchos recursos Técnicamente Siempre fue muy bueno Sabe jugar De espaldas Al marco Aquí se ha colocado Abajo Y cuidado Ofelia Hace buen regate Sobre Dani Reza Ofelia No es portero Se fue para afuera De la cancha Uno a uno Marcador Duelo cerrado Entre rojos Y el equipo De leyendas Le va a pegar Omar Esparza Se pone En la barrera Parejita López Atención Con Samara ¡El tiro! Gol De Omar Esparza Golazo Tiró así Sorprendiendo Sáquenle lustre Al zapato ¡Qué gol! Metió Blancharo Y esto Ya cambió Omar Esparza Jugada detenida Aprovecha Y la pone Y la pone pegada Y la pone pegada Al palo Sacó el zapatazo Casi no tomó vuelo Y por eso sorprendió Y viene Valeria Y la cuida Pato Joel Finta Capitán Coraje Y aquí vienen Meli Pareja Pato Se la sueltan Sale Pide en mano Tira gol Esta la van a revisar El gol es válido Lo hemos revisado En la repetición El gol cuenta Parejita López Acaba de colocar El 2 a 2 2 a 2 El marcador Estupendo juego Las leyendas Haciendo su presentación En este primer torneo De fútbol Del Hexatlón Te lo dije México Es la temporada De la evolución Y aquí nos atrevemos Y no vamos Y siempre estamos Buscando nuevas emociones Un equipo De puros futbolistas Tira Meli Ramos Se quedó Cuidando el marco El tiempo Sigue corriendo Lanza Tira por arriba La ve pasar Samara Y sale jugando Capitán Araujo Buen trazo Tiro fuera Meli Ramos Llegó perfecto En la diagonal Remata Pero se va Para un lado Se está acabando El segundo tiempo Hemos abierto Este paréntesis Para jugar al fútbol Para contagiarnos De la fiebre De la fiebre Que está moviendo Al mundo Meli Ataca en dos Defiende en dos Entró Mario 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 Finta Mario La levanta Llega y apoya Pato Salió pareja Meli Para ganar Tira Salió Ophelia Pato Zurdazo Rebota en Valeria Cabezazo La quiere bajar Meli La cuida Omar Esparza Que juega Todos los minutos Mario Recorta Pato Bolea Buena jugada De leyendas El que meta El gol En estas alturas Gana Ophelia Se lo toma Con calma Ellos vienen De una victoria Frente al equipo Azul El cansancio Ha llegado Ahora Los que se van A quedar En la cancha Para enfrentar A los azules Serán Los de leyendas Sale Ophelia Jugadora invitada Para este torneo De fútbol Hay un invitado En cada equipo Y sale Power Pony Samara Combina con Pato Pato en la finta Samara Ophelia Y Ophelia De manos A la esquina Donde corre Sin camisa Ya el castillo El pájaro De fuego Ya no tiene un gol hoy Termina El partido Marcador Empatado Dos Atención Esto se va A definir En penaltis Va a patear Mario Orozco Se enfrenta A Ophelia Solís Silbatazo Viene Mario Se aguanta Ophelia Tira Ophelia Ophelia Detiene Ophelia Valiente Ophelia Bloquea Esparza Contra su compañero De selección Compañeros En chivas También Compañeros De generación Sub 17 Silbatazo Arranca Omar Tiro Pato Pato Aguanta Pato Con las piernas Nada para nadie Y ahora es Pato Araujo Capitán Contra Ophelia Pato Araujo Por leyendas Ophelia Jugadora Invitada Por los rojos Y que valientes Ophelia Viene Pato Tira Capitán Gol Gol De Pato Araujo Y va a venir Ya el castillo Para patear bien Es zurdo Al menos Para patear Aquí viene Pato Finta Que se va a la izquierda Viene Firebird Otra vez Pato De 2-2 Capitán Araujo Atención Que viene Parejita A cobrar el tercero Y el que puede ser definitivo Si lo mete Ganan los negros Parejita López Figura del fútbol mexicano Arranca Pareja Tira gol Gol De Parejita López Ganaron las leyendas Triunfo Del equipo De leyendas En la serie De penaltis Victoria Para el equipo Negro Aquí inicia El tercer duelo De la jornada Leyendas Contra el equipo Azul Pato Araujo En la portería Sale jugando Con Meli Ramos Pelota abierta Para Mario Orozco Lo apoda en el lobo A darle la vuelta Mario Que mete trazo Poderoso Lo ve pasar Presionaba Ahí Dani reza El jugador Invitado Por el equipo azul Es Tadeo Fernández Joven DJ Influencer Que aquí ya está En el campo No tuvo actividad En el primer partido Han sentado Al velociraptor Se ha ido a la banca A descansar Porque hay mucho Por lo cual competir Le pega feo Dani reza Y se escapa Esa oportunidad Mañana batalla Colosal Y además El ciclo Natural del hexatlón Sigue vigente Habrá Serie por la supervivencia Con las mujeres En riesgo Y además Te reitero México La votación Sigue abierta Puedes votar Tiro gol Tadeo Fernández Marca el primero Coló Ahí a Pato Araujo Pelota arrasante Se le escapa Pato 1 a 0 Gol de Tadeo Fernández Han estado intercalando A los porteros Los de leyendas A veces Mary Ramos A veces Pato A veces algunos Sale el trazo Demasiado Cruzado Primer torneo De fútbol En la historia Del hexatlón Con tus atletas 200 mil pesos De bolsa El equivalente A 10 mil dólares Para el equipo Ganador Y viene Pato Contra Dana Pato Que quiere ganar En todo Viene Andrea Sale Meli Ramos De guardameta Venga Pato Ahí se para Cerca Para presionar Mario Orozco Pintaba bien En la temporada Del hexatlón Para Mario Pero se dislocó El hombro Lesión fuerte Lesión importante Habrá ocurrido La primera O la segunda semana Y se fue rápido Pero tenía Muy buenas condiciones Mario Y aquí muestra La velocidad Es compacto Está muy fuerte Buen biotipo Viene Pato Mete trazo Cruzado Tadeo Mejor rompe A tierra de nadie Sale Meli Ramos Cuidado con equivocarse Es la portera Pato le da la vuelta Llega Barriendo Tadeo Estira la pierna Y deja para Dana Repartiéndose El esfuerzo Los azules Tadeo ahí Batallando Llega Patricio González Malibu Contra Pato Araujo Pelota Que va ahí suelta Dana la prisiona Regresa Regresa Y viene Sky Forward Andrea Medina En el choque Con Dani Reza Que también jugó Fútbol profesional Así es que Puro futbolista Forjado en el profesionalismo En el equipo negro En el equipo de leyendas Mario estuvo con alebrijas De Oaxaca Mario tira gol Gol de Mario Mario Orozco Empata Marcador Y hay cambio Entra a la cancha De nuevo Sale Tadeo Ingresa Andrés Cierro Y presiona Pelos y Raptor La toma Con las manos Melisa Primer tiempo Uno a uno Marcador Nos iríamos a los penaltis Parecía falta Silbatazo Al final Silbatazo Falta sobre Meli Rama Ya saca Entra al campo Parejita López El espectáculo De pareja Está en la cancha Y Pataraujo Va a mover En tiro de esquina Suelta Pone pelota Para el remate Que no le alcanza Dari luego La tiene Dana Castro Dana La de Mexicali Baja California Uno a uno Partido tenso Azules Viene de perder Con rojos Así es que Otra derrota Los pondría Al fondo de la tabla Uno a uno El marcador Por ahora Parejita López Que sabe jugar Muy bien En espacio reducido La salida De Meli Ramos Dani Reza Intentaba controlar Con el hombro Y viene Velociraptor Vean la carrera Vean la velocidad Y ahí lo aguanta Pato Araujo Todo el oficio Todo el colmillo Toda la experiencia Todo el kilometraje De estos hombres Cuantos partidos Han jugado En primera división Parejita Finta Deja para Dani Se revuelve Perfecto Sky Four Mete tiro Aguanta Mejor Tiger Tiger Y la salida De Dani Reza Con Pato Incorpora Parejita Esta la levanta Tira Mete trazo Pelota rebotada Pato Pato ¿Cómo andas? Sale Malibu Regresa el invitado Futbolista invitado Tadeo Fernández Que vean intentando La rabona Otra de fantasía También Andrés Hierro Tadeo Le da la vuelta Parejita Tadeo Pisa la pelota Pero se la sacan Entre dos Qué bien Dani Dani Desparramó al Velociraptor No alcanzaron a cerrar De los negros Están atacando Solamente dos Del equipo de leyendas Se mantienen Dos más atrás Pato y Meli ¡Paulelo! Silbatazo Falta sobre Pareja López Es el primer torneo De fútbol En la historia Del Exatlorn Pero mañana Regresaremos al circuito Con rojos y azules En batalla Colosal Las fintas De pareja La pone al aire El intento De remate De espaldas Atención Que le queda Parejita Llega Tadeo La saca Andrés Avanzan los minutos En este primer tiempo Fintaba ahí Dani Reza También fue parte Del Exatlón Libró buenos duelos De eliminación Dani Marcador igualado Uno para leyendas Uno para azules Anotaciones de Tadeo Fernández Y Mario Lobo Orozco Segundo tiempo Ya arrancó Viene Mario Lobo Orozco Zurdazo Pero la pelota Por encima Se mantienen Mario Parejita Meli Ramos Como jugadores de campo Y Samara Alcalá Se ha colocado También como portera La de Mexicali Sale con Tadeo El jugador invitado Va por ella Power Pony Que hace la finta Juega muy bien la banda Era lateral derecha Con Chivas Y con el equipo de Puebla Jugaba pegada Al carril Y con el equipo de Puebla Y viene Samara Y ven lo que juega Ven como pone el trazo largo La tiene pareja Meli Ramos Trazo en corto Mete Derechazo Ahora de zurda Pareja Levanta Meta Tiro De chilena Impresionante Parejita López Tana Castro En el fondo Qué manera de generarse la oportunidad Ese sí fue futbolista Se los dije Parejita es fantasía Parejita es espectáculo Parejita es magia Atención con esta Meli para pareja Finta Desparrama Tira Regresó bien Sky Y de nuevo Mario Arrancado chispeante El segundo tiempo Recapitulo Lo que ha ocurrido En la jornada Primer día De este torneo De fútbol En el Exitlon Rojos le ganó a Azules Luego el equipo de Leyendas Le ganó en tiros De penalti Al cuadro de Famosos Es el tercer Enfrentamiento A la noche Leyendas contra Azules Azules le surge La victoria Tiro de Mario Lobo Orozco Gol Gol de Mario Lobo Orozco Dos a uno Su segundo gol En la noche Y ahora Azules Contendientes Obligados a arriesgar Llega Vean como Tapa Melisa Tiger Tiger Parejita Siempre jugando Inteligente Va abierto Que le den la pelota Pareja Se revuelca Andréa Y la revientan Mario Lobo Orozco Remate dentro del área Pero quedó lastimada Andrea Medina Skyford ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Venga Capi Venga por té Tranquila Tranquila Respira Respira Venga Capi Venga chiquita No le está bien Tranquila 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 Vamos a ver Vamos a ver Dana 3 a 1 El segundo marcador Está ganando el equipo De leyendas Y otra vez Mario Y otra vez Mario Leyendas Quiere conseguir Su segunda victoria El trazo Intercepta Perfecto Pareja Parejita López Meli Ramos Aguanta La marca de Andrés Parejita Con una recepción orientada Vean como dejó la pelota Llega Batea Tira Dana Bien Dana Viene de ganar en penaltis Leyendas Al equipo rojo Por su parte Contendientes Perdió el duelo Su primer enfrentamiento Contra el equipo de famosos Y ahora está abajo En el marcador Dana Castro Muy bien abajo Te encargo Y viene Velos y Rator A hacer un gol pronto Antes de que se consume el tiempo Pero enfrentan a Hombres y mujeres Que se han forjado Como profesionales En el fútbol La salida de Power Pony Seguro la recuerdas Fue parte de La quinta temporada Del Hexatron Y viene el cañonazo Es zurda De Mario Pelota para afuera del campo Va a poner la pelota En movimiento Dana Castro Mañana tendremos Batalla colosal Y mañana La segunda jornada La cual será decisiva Para conocer A los dos equipos Que van a ir A la gran final Del miércoles A disputar la bolsa De casi 200 mil pesos 10 mil dólares De bolsa Para el equipo ganador Así es que Te vamos a sorprender Tiro gol Dani Reza Y se revuelven Atención con esta Atención con esta Mario se metió en la portería Mario Esconde las manos Esconde las manos La guardameta está afuera Van dos contra uno Tira gol Dani Reza Clava Otra anotación Para el equipo de leyendas 5 a 1 marcador 5 a 1 marcador 3 de Mario Y 2 de Dani Reza Va a ser una semana De alta exigencia física Bien presionado Va a ser tiro de esquina Hay cambio Entra Tadeo Fernández Sale Pato González Malibu También cambia En el equipo de leyendas Ingresa de nuevo Parejita López Parejita Por encima Venga, venga leyendas Esto se está cocinando Viene Roberta Silbatazo Y se acabó 5 a 1 termina el partido Victoria para el equipo de leyendas Leyendas arranca bien en su presentación Le gana en penaltis a rojos Y vence 5 por 1 al equipo de contendientes Rojos y azules Mañana A tratar de remontar Los dos mejores equipos Irán a la final del miércoles Por la bolsa De 200 mil pesos Cerca de 10 mil dólares Y en este momento México Cierro la ventana De votación Cierro ventana nacional de votación Mujeres en riesgo Y el flujo del exatlón va a continuar Mañana batalla colosal Y mañana La segunda jornada de nuestro torneo de fútbol Gracias por estar ahí Y como siempre digo México Esta noche Invéntate un futuro que ames Hasta siempre Bienvenido a tu casa Gracias El equipo azul me aceptó Muy muy cañón Tienen una vibra increíble La verdad es que Me tardé dos segundos En captar Toda esa energía que tienen Ese compañerismo O sea Hasta pareciera que no están compitiendo Entre ellos también Y creo que eso le da Una gran Le da un gran sabor Como a todo este tema Le da un gran sabor Para esta competencia Porque debo de ser cincinero No lo vi tanto eso En el equipo rojo ¿Vieron muy buen nivel De los De los Otros o no? Los rojos sabemos Que fue la La neta Los rojos sin la portera No la neta Se la ripó No se No, Omar jugó bien Omar jugó mucho mejor Que el partido Pero yo sé que él jugó mejor que Omar Sí, fueron golpes de suerte Todos los de Yadel Pero pues por andar presionando Sí Y lo que sí vi Fue que La que les dio todo el plus A los rojos Fue Ofelia Eso fue lo que considero Que los hizo un rival fuerte Esta vez Que no pudimos vencer Por este partido Cuando la tenías La pelota Gritaban De que chilena Para que se salga O algo así Como para que te lastimaran Y se reían Estoy muy contento De que haya iniciado El mini torneo El triangular De fútbol Aquí en Hexatlón La verdad que El ver A las leyendas Que llegaron A jugar contra nosotros Pues me da mucho gusto Ver caras conocidas Me apoyaron Me ayudaron En cualquier momento Y vaya Yo feliz De pertenecer A Los Rojos De verdad Encantada A ver tiempo ¿Y este amor Cómo nació Aquí? En la Hexarena Nos tapaban los ojos Para perseguir a alguien Y ese día Yo había atrapado Como a tres personas Y fui a la banca Y dije Ya estoy hasta la Alguien más Y dicen ¿Quién va de los azules? Y se baja ella Y dije Negro Me toca otra vez Y me bajé Entonces después En el Amphibius Este Empezó a cruzar La alberca Y se empezó a ahogar Y levantó la mano Con su cara De hamster Y entonces me aventé Y la saqué Y entonces desde ahí Me dijo Fierro Que me dijo Güey Estás sumando puntos Y dije ¿Cómo? Y le dije aquí A las chicas ¿Cómo? Y me dijeron Es el efecto De damisela salvada Una supervivencia Y sabíamos Que se iba a ir Ella a eliminación Y una carta En la que le decía Que me fascinaba Y que es Y que Acá frase motivacional De que Enfócate Respira Todo está en la mente Se ha sentido y tal Y ella se la di Por si se iba O sea Si ella se iba Al show Yo quería que supiera Lo que sentía por ella Y se la di Y desde antes De la eliminación Me dice Está f*** la carta Gracias Y entonces Un día fuimos A la ex arena Y me acerqué Y nada más A saludarla Y me hace así Y me dio una carta ¿Qué es la zona de definición? A ver ¿Qué se te da? Tadeo también se acopló Bastante bien Desde el momento En que llegó Se notó como Él también tiene Esa hambre De querer ganar el premio Y nosotros también Estoy súper emocionado Por el día de mañana Mañana vamos a ganar Mañana nos llevamos A los 10 mil dólares Y nadie va a poder hacer Nada para quitarnos 1, 2, 3, 2 Adiós Adiós Nos vemos mañana Descansen Bye Gracias Adiós